Hace un par de semanas, en medio de la contingencia por COVID-19, el gobierno federal ordenó a todas las industrias parar actividades consideradas no esenciales, por lo cual los principales grupos cerveceros en México interrumpieron sus producciones. Una nota de Excelsior menciona que lo anterior ha ocasionado que el desabasto de cerveza se vuelva una realidad. En algunas partes de nuestro país, consumidores han reportado la ausencia de bebidas alcohólicas y han comenzado a viralizar el desabasto por medio del hashtag Se Acabó la Chela. La escasez en los puntos del territorio nacional han provocado que el costo de la cerveza se haya disparado hasta en $80 pesos, causando la molestia de los consumidores. No se sabe hasta cuándo seguirá la crisis por la escasez de la cerveza. Por lo pronto, tanto consumidores como tenderos seguirán pronunciando su inconformidad en internet.